bueno entonces es new url ni path es location y ahora si este probemos y vamos a ver y eso pues me va a dar un error y es que el app el location de app no está bien como ven aquí app me lo está dando sin el tojo 05 y por lo tanto nunca lo va a encontrar entonces ahora bien como ven aquí tampoco ya no le agrega tampoco el archivo .javascript oncompress.javascript debido a que el archivo o la modificación que hicimos anteriormente al archivo oncompress al archivo dojo.js oncompress está para que no lo para que no lo haga con los archivos que no están dentro de la carpeta dojo o más bien creo que es dentro de las carpetas sí dentro de la carpeta dojo buscaré control g12 y aquí esto esto lo dice que o más bien aquí esto es lo que hace que no entra este url que básicamente dice es que si contiene dos puntos creo que esto si contiene dos puntos o contiene el pleca la url entonces simplemente no le vamos a no se le agrega esto ni tampoco se le agrega el base url que el base url es la carpeta en donde se encuentra dojo ahora pero también necesitamos agregarle entonces el dojo 05 pero para hacerlo dinámico por lo general lo que se hace se le agrega el location path le agrega el location path eh, uh, no perdón, no perdón, no perdón, no perdón, no perdón, no perdón, no perdón este, el location, aquí, aquí vamos a agregarle el location path location.path punto path más esa y probemos a ver si funciona o no funciona o a ver si hicimos otro desastre más este location path es el location global del en dojo undefined ok ok entonces déjame ver aquí si es location path location asin function don origin no hash tampoco y cual es host esto es lo que necesitamos agregar location hrf que es básicamente donde se encuentra el index html a partir de este hrf entonces él va a determinar que es todo esto de acá no tampoco ah cierto no 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 es aflicu fern slash views first a ver si creo que así sería views first oh 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 sin este punto no 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 por si lo hace bien apis firs déjenme chequear esto